Además aquí hay dos cosas importantísimas, uno que estamos hablando del tema de la prevaricación, del artículo 404, de tomar decisiones a sabiendas que no se deben de tomar e incitando posiblemente, porque en este caso habría una parte activa y otra pasiva, incitando directamente a que otros cometan también un delito de prevaricación. Porque no nos olvidemos que aparte de este delito de prevaricación que incurriría el señor Marlaska, incurriría otro directamente contra la Constitución Española y contra el artículo 126, ya que la policía judicial, repito, la policía judicial depende directamente de los jueces y esto lo dictamina nuestra Constitución Española. Es evidente que aquí el señor Marlaska es no solo el chivato, sino el muñidor, el inspirador, el que controla absolutamente toda la información que luego va a pasar al señor Sánchez. Evidentemente en la toma de decisiones que puede haber aquí el señor Marlaska, él sabe perfectamente que lo que estaba haciendo era absolutamente ilegal, tanto en cuanto a la prevaricación como ir en contra de nuestro artículo 126 de la Constitución, en cuanto a dictaminar que la policía judicial depende directamente de él y no depende directamente de los jueces. Es un problema lo que tenemos en este momento muy grande, añadido a todo a la trama de María Gámez, añadido a la trama de María, de Tito Berni, de los diferentes generales y además precisamente con la posibilidad de que pudieran salir cosas muchísimo más graves. En este momento Marlaska debería demitir y evidentemente acabar seguramente imputado por dos delitos ya directamente que ya apuntan a él.